Pensándolo bien, mis vidas han sido 23 años en soledad Acompañado de mis pastillas navidad tras navidad, año tras año Bebiendo ronda antaño desde niño Aspiraba a un gran sueño en un cuarto tan pequeño Escuchando a CPU en cinta de casete, conduciendo sin carnet Soñando con sacar mi LP, representando San Sofé Mi puto barrio, no me crié con sicario Me crié con el vandalismo que había en el barrio Drogas en la esquina, borrachos y litros en los bancos Niños que ya perdieron su infancia en los barrancos Haciendo casetas, fumando dentro de ellas petas Robando monedas de 500 y billetes mil pesetas Menuda época, menuda etapa 24 horas de música en la ventana Dando la lata a la nota La gente no era idiota, sabían que desde el 12 salía poesía y palabrotas Era MG y su cabeza loca Y su cabeza loca Estando tanto tiempo esperando Preguntándome el por qué y el cuándo Preguntándome si merezco seguir respirando O simplemente seguir hablando Y no estoy soñando Más balas siguen disparando A la muerte le están tentando Su ataúd está encabando Su ataúd está encabando Preguntándome el por qué y el cuándo Preguntándome si merezco seguir respirando O simplemente seguir hablando No estoy soñando Y más balas siguen disparando A la muerte le están tentando Su ataúd está encabando Estando tanto tiempo esperando Preguntándome el por qué y el cuándo O si merezco seguir respirando O simplemente seguir hablando No estoy soñando Más balas siguen disparando A la muerte le están tentando Más balas siguen disparando Gracias por ver el video.